Las seis con dieciocho minutos, muy buenos días, ya levántate para que no se te haga tarde esta mañana de jueves y es que huele a fin de semana y como nos espera el tiempo, vemos al momento en el centro de la ciudad tenemos dieciséis grados con un cielo un poco nublado, nuevamente hay pronóstico de lluvia en gran parte del estado de Jalisco, en la imagen de satélite vemos pasar la onda tropical número veintidós ya frente a las costas de Jalisco, la cual hace interacción con un canal de baja presión que se extiende sobre la Sierra Madre Occidental, esto en conjunto trae la lluvia, pero ten mucha atención porque viene desde el sureste otra onda tropical que reforzará las lluvias los próximos días, así que es necesario no guardar el paraguas, vemos en los mapas de pronóstico que las lluvias pueden ser de moderadas a fuertes y también en la península de Yucatán tenemos estas lluvias debido a la onda tropical que te comento, así como también a una amplia zona de inestabilidad que presenta potencial de desarrollo ciclónico, así que hay que tenerlo muy bien vigilado, por lo pronto aquí en la ciudad de Guadalajara una temperatura máxima de veintisiete, con un cielo medio nublado, al anochecer la temperatura desciende a los veintiuno y la lluvia que te comento se presenta desde las cuatro o cinco de la tarde, así que maneja con mucho cuidado, los próximos tres días igualmente continuando el pronóstico de lluvia, estaremos amaneciendo con diecisiete y dieciocho, alcanzando veintiséis y veintiocho por la tarde, hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las seis con cuarenta y cuatro minutos, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo y al momento en el centro de la ciudad tenemos dieciséis grados con un cielo parcialmente nublado y hay pronóstico de lluvia, vemos a nivel nacional que es lo que ocurre, tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, hace interacción con la humedad que provoca, el ingreso de humedad que provoca la onda tropical número veintidós al momento ya frente a las costas de Jalisco, avanzando hacia el suroeste, solamente toma en cuenta otra onda tropical que como vemos en los mapas de pronóstico, viene desde el Caribe avanzando sobre la península de Yucatán y en conjunto con una amplia zona de inestabilidad que presenta potencial de desarrollo ciclónico, aquí donde la vemos en los mapas de pronóstico frente a las costas de la península, bueno, estará generando estas fuertes lluvias también en esa zona, veamos el noroeste por lo pronto, del otro lado del país, en Mexicali una temperatura máxima de cuarenta y tres con un cielo despejado, en Hermosillo también un poco calurosa, sin embargo, tenemos precipitación a lo largo del día, Chihuahua veintisiete, Monterrey llegan también a los treinta y siete con lluvia por la tarde amaneciendo con veintiséis, Zacatecas veintisiete y Culiacán treinta y dos, aquí en el estado de Jalisco un cielo parcialmente nublado durante la tarde, pero por la noche nuevamente llueve, en gran parte del estado vemos Colotlán veintisiete nueve, una mínima dieciocho, los altos veintiocho, igualmente para Ciudad Guzmán cálida, veintiocho y veintinueve con lluvia como durante la tarde y noche, y Puerto Vallarta una máxima de treinta y uno, aquí en la ciudad de Guadalajara, como te comento, y a partir de las cinco o seis de la tarde, llueve otra vez en la ciudad, temperatura máxima de veintisiete, al anochecer desciende a los veintiuno, y el pronóstico de lluvia continúa para viernes, sábado y domingo, en donde estaremos amaneciendo con diecisiete y dieciocho grados, hay más información, que tengas un excelente día. Buenas, Susi Alveida. Así es, Rodolfo, muy buenos días, con mucho gusto, los saludo nuevamente con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze, lento avance sobre la estación de Miravalle, con veintiocho puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, sin embargo, así se encuentran todas las estaciones, y como bien dices, Rodolfo, la calidad del aire buena nuevamente esta mañana, debido a las condiciones del clima. Qué bueno, muy bien, gracias, Susi. Gracias, buen día. Buenos días, vamos. Las siete con cuarenta y siete minutos, muchas gracias, Arturo, y qué gusto saludarlos a todos los que se encuentran en casa, sobre todo para informarles cómo nos espera este jueves. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos dieciséis grados con un cielo parcialmente nublado, vemos en la imagen de satélite que un canal de baja presión hace interacción con la onda tropical número veintidós, que avanza al momento ya frente a las costas de Jalisco, ocasionando esta inestabilidad importante trayendo lluvias aquí en el occidente. Los estados colindantes a Jalisco, temperaturas máximas cálidas, estarán para Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia, Michoacán, oscilando entre los veintiséis y los veintisiete, con lluvia por la noche, igualmente para Colima, Tepic, Durango y Zacatecas con máximas de veintinueve y treinta grados. Aquí en el estado de Jalisco un cielo medio nublado a lo largo del día. Temperatura máxima que llegará a los veintinueve en Colotlán, temperatura en los altos de veintiocho, ciudad Guzmán veintinueve y Puerto Vallarta una máxima de treinta y uno. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura estará subiendo a los veintisiete, con un cielo de parcela mayormente nublado y lluvia presente durante la tarde y noche, en donde la temperatura desciende a los veintiuno. Los próximos días continúa el pronóstico de lluvia con temperaturas mínimas de diecisiete y dieciocho grados. Y recuerda, la colección Otoño e Invierno de Class tiene diez catálogos, Dama, Urban, Comfort, Six en Duo Pack, Ropa, Gala y Glamour, Caballero, Class Kids, Sports Brands y catálogo completo de botas. Y también tienen una nueva línea de productos Class Home en complemento de We Cosmetics, Maquillaje y Skincare. Y porque tú lo pediste, lo mejor de la temporada, ahora en remate, entra aquí y todo lo que tenemos en precios que no vas a creer. Haz tu pedido ahora mismo, entra aquí nuevamente, Class, los mejores catálogos de México. La rosa, el dulce de todos. ¿Qué desayunaste? Hoy no tuvimos gourmet, pero ya desayunaste. Ya, yo me despierto muy temprano, como tú también, y mi estómago está diciendo, ya quiero comer. ¿Y qué? Todavía no desayuno, pues, jovencitos. Unos deliciosos chilaquiles. Están habiendo chilaquiles, pero el tema de Rodo, ¿quién va a invitar? ¿Quién nos va a invitar? Obviamente Rodo. Claro que sí. Ahorita se van a ir a desayunar, ustedes. Y ahí haces transferencias. Gracias, compañeras. Gracias a usted por su atención. Lo esperamos mañana a las 5.45 de la mañana. Lo dejamos con día a día. Excelente jueves. Hasta luego.